y ahora aparece un hombre que ya tiene en las vitrinas de su éxito la cabellera de un rudo de monclova aquí viene después de aquella presentación en aguas calientes de forma estelar ganando esa cabellera el multisitado de los blasones rocanrolero de tiempo completo el nuevo ídolo juvenil heavy metal es el discípulo mayor de brasil buda batishpada el hombre de la mística timetana el heredero del conocimiento de la meditación trascendental de Nusrat Fateh Haliken este es el hombre que viene directamente de con los monjes cartujos donde se ha encontrado donde ha llegado precisamente a consagrarse como lo que es el hombre de la mística mayor el hombre de la meditación antes de subir a cada cuadrilátero y someter a sus rivales es el único hombre que practica precisamente el yogui gurú él es señoras y señores de selaya guanajuato y el aplauso para recibir ante todos ustedes a este que es máscara sagrada que es máscara sagrada que es máscara sagrada que es máscara sagrada el continuador de la leyenda un hombre que emula las hazañas de su padre y que además lo puede superar porque tiene el tesoro que tiene la juventud que tiene la chispa que tiene el carisma que tiene el coraje un gran hombre uno de los mejores luchadores del mundo un hombre que se encuentra en los cuernos de la luna aquí tienen ustedes al hijo del santo y sin límite de tiempo capitán de la esquina ruda casi nada el emperador de monclova el puma como capitán de la esquina técnica aparece un hombre que le falta cintura para tanto blason cuatro veces campeón mundial huérter nacional huérter campeón de parejas y de tríos a cuanta calidad hay en la esquina técnica señoras y señores aquí lo tienen es realidad la leyenda llamada hijo del santo pues mira testigo del santo parece que tiene fábrica de hacer cinturones nada de eso sabes que tiene tiene talento y unos enormes arrestos fíjate después después de que perdió el cinturón mundial welter de la uwa con chicosis se hizo una promesa voy a recuperar ese cinturón y a tener muchos más la segunda ya la tiene falta recuperar el que tiene psicosis que no faltará mucho tiempo Andrés Maroñas para que lo recupere pues estarás de acuerdo no 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 estoy de acuerdo porque no me digas que psicosis no es sensacional no es brillante no le quito mérito al hijo del santo que es brillante ya lo he señalado pero también no hay que descartar a psicosis que es un hombre que tiene coraje y además tiene una gran trayectoria pero ha llegado el momento de la verdad va a ser una lucha bastante interesante una dupla que sigue creciendo entre la parca psicosis y ahora bien acompañados de jerry estrada en frente aparece el hijo del santo máscara sagrada y heavy metal y aquí la parquiña y nada más ya empezó a bailar ese sí es ídolo bien aquí está la parquita jaja emoción el chocolate amargo peleándose ahí con el hombre del silbato lo que pasa es que apostó a los técnicos y hasta el pito perdió Jesús Úñigue sí le dejaron sin silbato al hombre que marca el inicio de los escarceos y ahí se está peleando la parca vaya hasta que apareció el silbatito me parece que el hombre había ido al tocador Ramón Castillo no, lo perdió en la lucha anterior ah sí, ahorita lo tuvo que alquilar no, no lo perdió, es que lo empeñó Ramón no, lo perdió y ahorita ya lo alquiló va siendo quien vive el otro muchacho y la gente ya empieza santo, santo, santo duelos muy marcados también lo comentamos al inicio de este programa entre psicosis y el hijo del santo lo recordamos hace un instante cuando psicosis la arrebató el campeonato mundial welter considerado como el campeonato de lujo y también la caballera que perdió Jerry Estrada en contra de heavy metal allá en la triplomanía número 2 en la primera fase, este es el hijo del santo un hombre que ya vive con las leyendas que ha pasado de lo terrenal a lo espiritual que se ha convertido en un auténtico mito en historia ya precisamente su leyenda la ha escrito con letras de oro en la historia de la lucha libre como su padre lo hiciera y ahora parece que aquí está toreando precisamente a un burel de triple pitón precisamente como su padre lo hiciera también era torero hay que recordar el santo el santo también fue torero así es, entonces como su padre este hombre también no precisamente lidia a todos pero sí a este psicosis que es como tal pitones afilados no precisamente limados pero sí afilados y puntiagudos Andrés Maroni así que no está rasurado entonces este psicosis y ya lo está demostrando porque tiene gran calidad ha empezado esta lucha la primera caída ras de lona que forma de llevarse ahí el hijo del santo a psicosis vamos a ver aquí con que contesta el hombre de los cuernos rápidamente con un giro el candado al cuello perfectamente aplicado no suelta pero se recupera el hijo del santo hay que ver que el hijo del santo es bajito de estatura y eso le permite tener mejor movilidad pararse mejor sobre la superficie ahora está castigando ahí a las manos aguantando psicosis viene el castigo los referis muy atentos aquí a la muñeca pero rápidamente pues ahí se recupera psicosis ahora viene el derribe por parte del hijo del santo ya no quiere saber nada lo dejó croquis lo dejó como borrachito bien aquí está psicosis ahí con la parca el emperador de Monclova Jerry Estrada y va nuevamente al encuentro psicosis con el hijo del santo esperando el santo psicosis se acerca con astucia entretejen los falanges de las extremidades superiores y van a la prueba de fuerzas donde encuentra mayor tajada psicosis y busca la zancadilla la obtiene trata de poner ahí al hijo del santo ahora aquí lo pone cuidado con estas trenzas con estas pinzas soberbias porque aquí puede venir precisamente este reilete mortal que es la especialidad de la casa la especialidad del hijo del santo y para que lo suelte va a estar duro mínimo tres giros le van a acomodar a psicosis aquí está el segundo bien acomodado sigue sin soltar el hijo del santo por fin psicosis se salvó y aquí está rematando el rostro de psicosis ahí en la lona precisamente y este hijo del santo levanta el brazo y el público le aplaude lo vacionan lo quieren este es el heredero de una auténtica leyenda luchística el hijo del santo aparece el hombre el alumno más avanzado de Bratusta Pava Jesús Úñigue si exactamente aquí lo tenemos ya máscara sagrada el hombre de la mística tibetana un luchador que recientemente también en la triple maní en su tercera fase segunda fase para ser exactos en Guadalajara Jalisco le arrebató la máscara Black Cat aquí tenemos a la parca en la triple maní pasada en la uno precisamente tuvo un duelo muy controvertido contra Lismer rivalidades que se crearon rivalidades que siguen pujantes sonantes y vigentes en el juego de la inteligencia ya tienen cruzado perfectamente de las piernas a máscara sagrada le incorporan con martillo vamos a ver con que responde en un candado volador aquí lo tiene usted obsérvenlo que giro lo deja mareado ahí a la parca un hombre que también es de por allá de Tijuana fíjate nada más los tres norteños Jerry la parca y el joven de la espectacular cabellera y tornupeta amigo tuyo así es psicosis de Tijuana Jerry Strava y la parca de Monclova Coahuila para ser exactos decía yo norteños así es norteños y no norteados verdandres y tomaroñas así es así es Ramón ahora estamos viendo a este máscara sagrada que viene de un gran resultado quitarle la máscara a Black Cat así que está de mírame y no me toques un buen trabajo de este máscara sagrada pero se está enfrentando a la parquiña este hombre que también tiene arrastre tiene garra y es un profesional ahora de estelar la parca ahí va poco a poco tentando el terreno y ahora sí pero derribado y todo máscara sagrada que fortaleza la de este técnico ahí se rasca la parca como diciendo a chispas como le hiciste y nuevamente ahora se la repite con las piernas gran fortaleza por parte del técnico no lo puede creer le dice que lo intente él a ver hazlo tú para demostrarte que yo también puedo pero la gente rápidamente empieza a chiflar pero estaba pidiendo ahí bueno ahora nuevamente le solicita a máscara sagrada dice que lo va a intentar pero no puede hacer nada y ahí le tronaban los dedos como cualquier perrillo y aquí se enoja y como no le movió la cuerda no le movió el tapete pero si le movió la cuerda y se molesta Jerry Estrada el público empieza a vociferar palabras impronunciables Jesús Úñiga ni lo diga Ramón Castillo es que la emoción sube y el temperamento también aquí están precisamente rudo contra técnico técnico contra rudo en el duelo aquí viene el enganche perfecto de parte de máscara sagrada giro quebradora para poner a bailar a la parquiña al estilo de quebradita ese pasito no me lo sabía Ramón ahí lo tiene ese sí que ni de caballito ese fue de quebradito mi querido hombre y no te lo duda que es una figura la parca aunque ahora sí le dieron su merecido y aquí está la gran rivalidad Jerry Estrada frente a heavy metal vamos a ver a ver si aquí se puede desquitar el príncipe de Monclova a este hombre que quiere hacer el trabajo porque lo dejaron el emperador no lo degrades bueno el emperador que lo dejaron como bola de billar pero pues tiene gran coraje no es la primera vez que lo vemos aunque sí te quiero decir que son pocas porque es un hombre profesional que saca la casta en luchas de apuestas así es el hecho de que haya perdido el pelo no quiere decir que sea mal gladiador sino que fueron asuntos ahora sí que de situaciones y aquí viene el pique de este psicosis y el hijo del santo recordamos un mortal que le aplicó el hijo del santo a este psicosis al filo del cuadrilátero allá precisamente en ciudad madero tamaulipas una evolución que le costó el hospital varios días a psicosis Andrés Marañas y así es y ahora estamos viendo al santo creo que esto de esta forma se está llevando a psicosis vamos a ver cómo reacciona aquí por lo pronto el derechazo pero ahí perdió instantes maravillosos el rudo ahora lo están proyectando y no era para menos el santo no falla en dos ocasiones solamente lo hizo una vez va a buscar el juego de cuerdas y aquí esperábamos la salida por parte del hijo del santo y no le queda otra cosa más que a la parca aplaudir la gran calidad del hijo del santo no nada más el público se divierte Andrés sino también Ramón Castillo hoy es que hoy lo nomás ese Jerry Strada y la parca y luego todavía todavía tiene la desvergüenza Ramón Castillo de ir los viernes a cobrar sí es que la verdad tiene razón Ramón es un ídolo la parca ha subido como la espuma y es brillante en su trabajo así es lo que pasa es que hacen situaciones chuscas ahí como el juego de cuerdas primero jugó la parca derribó a Jerry después Jerry derriba la parca y ahí están aquí la salida de bandera que alcanza a esquivar perfectamente el baile de la parca y ese pasito está cansado está cansado dirían los abelardos y viene este que es máscara sagrada descontando rematándose queja de faula parca no hay delito que perseguir fue golpe legal y la parca sale del encordado aquí viene este que es Jerry Strada ahora adornado ahí con las estrellas de David y va precisamente con el hombre del pique este fue el hombre que se llevó la cabellera del emperador de Monclova Jerry Strada toma aquí las extremidades inferiores rueda por el cuadrilátero esquiva bien Jerry Strada aquí parecía que iba a impulsar con los pies pero nada la patada de Jerry de este heavy metal sacando a Jerry Strada ahora la parca viene psicosis el crush que le acomoda soberbia arrebatando la lona todo pintaba por una quebradora pero mejor decidió estampar la humanidad de psicosis contra la lona y así está festejando a los tres rudos los puso en su lugar heavy metal viene el hijo del santo intervienen ya los tres rudos enojados tanto la parca Jerry Strada y psicosis en esta que es la primer caída patada para la promen para sacar del cuadrilátero viene máscara sagrada y heavy metal fallan Jerry Strada se va sobre de máscara sagrada la parca de heavy metal proyectan hacia las cuerdas desnucadora que acomoda la máscara sagrada desnucadora para heavy metal aquí los mantienen están metiendo la pierna manera de estaca y aquí les van a poner esos tirantes a los brazos con castigos a las piernas cuando aparece el hijo del santo se cuela en el centro les pone espaldas planas y antes de la tercera palmada rompen los rudos Jesús la emoción crece y crece crece y crece vemos al hijo del santo se meter a la parca pero sale mal atendido también lo van a proyectar ahí contra psicosis a la parca viene la estrella venga abriendo la horqueta en honor del público de Celaya esta es una auténtica estrella magnífica que rompe el gran Jerry Strada que está contendiendo contra el príncipe del heavy metal ahí lo tienen ustedes al gran hombre de las cabelleras multicolores al hombre que le pone fina estampa a todas sus actuaciones fallando los rudos fallando los técnicos un duelo de oportunidades y de grandes es esta mina aquí le está poniendo ya la de a caballo y también la rana ahí a la parca lo que pasa es que estábamos observando allá al fondo Andrés Maroñas el duelo que traen cazado en Celaya Jerry Strada en heavy metal pero que forma de rubricar ahí la primera caída con esta victoria y no se va a acabar esa gran rivalidad entre heavy metal y el hombre de Monchova Jerry Strada por lo pronto ha terminado ya esta primera caída en favor de los técnicos ahí una pincelada por parte del hijo del santo y aquí esta parquita bailándose dándose gusto no le importa que haya perdido ahí su amigo la parca eso es lo de menos aquí estamos en los momentos de esta repetición aquí estaba lo que tú señalabas Jesús abajo ya del cuadrilátero aquí se iba a proyectar heavy metal de esta forma estaba fallando lo cazaba perfectamente ahí el hombre de Monchova muy hábilmente que tiene mucho coraje y determinación así es aquí el hijo del santo bonita Frankenstein que realiza contra la humanidad de la parca perfecta para después terminarla con esta rana perfecta ahí le fallaba un poquito al santo sujetar la extremidad inferior de la parca pero al fin lo logró y consiguieron llevarse el triunfo de la primera caída en Televisa llevándole lo estelar de triple A no hay otro aceite de tan alta calidad como Valvolín nos vamos a las acciones de esta que es la segunda caída y vemos a la parca que ingresa heavy metal por su parte le mueve las piernas como si fuera la parca y el baile el pasito cansado de la parca proyectan ahí a heavy metal fallan los golpes de antebrazo Swin abanicando el tercer strike y ese es el castigo por haber cometido out le pone la patada con giro perfecta heavy metal a la altura del maxiler inferior aquí están estampando la parca contra las cuerdas nuevamente y la patada la parca contra heavy metal sacándose la espirita el baile de la parca el baile de la muerte este personaje furtivo de otros tiempos de aquella danza macabro de Camilson son Andrés Marones bueno pues estamos en las acciones de esta segunda caída aquí lo mejor para el rudo para la parca pero aquí la habilidad de este heavy metal nosotros lo recordamos hace unos dos años no estaba marcado y ahora le está haciendo burla está haciendo aquí el pasito se equivoca la parca ahí porque tiene coraje no conectó ahí heavy metal se quitó hábilmente la parca está fallando lo casó perfectamente la parca ahora aparece máscara sagrada y está fallando ahí las patadas este Jerry Estrada nuevamente máscara sagrada falla ahí las patadas lo lleva al juego de cuerdas la habilidad de máscara sagrada qué forma de brindarse para los aficionados de Celaya Guanajuato y aquí lo está proyectando pero la determinación el regreso de este Jerry Estrada una pasada en todo lo alto y mal para el de Monclova aquí qué quiere hacer no puede hacer nada por lo pronto lo proyecta ahí con un derechazo se perfila ahí para volar una salida de bandera esto lo tiene que aprovechar ya máscara sagrada va a volar solamente Finto Valle evoluciones por parte de máscara sagrada y una equivocación por parte de psicosis y la parca que aquí se están agarrando como si fueran dos señoras verduleras jajaja y psicosis en verdad que se genera aquí viene el público y el santo ahí también lo vemos motivando que sigan peleando y abogados el diablo eh si que no lo conozca que lo conozca ahí te lo dejo de cuñado que se suena no pues no tengo el placer de conocer a sus hermanos pero no imagínate que se enojara la cuñada conmigo los echaba a pelear ahí lo tienes antes dice no te ponen un tope de cristo algo parecido Andrés Marano mejor mejor ni le metas viva la paz ahí con el hijo del santo que ahora como ustedes lo comentaban los echó a pelear pero en el pecado está llevando la penitencia el hijo del santo porque ya lo están castigando esto lo aprovechan los dos rudos tanto Jerry Strada como la parca ahí unas patadas voladoras pero el hijo del santo huye decide irse y ahora van a castigar a heavy metal son dos contra uno la situación ha cambiado para los rudos en esta segunda caída se tienen que apurar tienen que hacer el gasto para empatar la lucha patada ahí a la oreja que le puso la parca heavy se cuidaba las partes blandas pero la parca le dijo ni huas ahí no te pego te pego mejor en la oreja y aquí están estampando los Jerry Strada el emperador de Monclova golpe de antebrazo derribando el codazo nervioso de heavy metal más bien de psicosis para heavy metal aparece la parca en sincronización los rudos aquí van a levantar la parca le pone crush a heavy metal a las alturas aquí está psicosis atención a esta evolución perfecta el trapecio de la muerte colocado precisamente contra la humanidad de heavy metal un trapecio soberbio le ponen el 1, 2, 3 sometido heavy metal quedan solamente dos contendientes del bando de los técnicos aquí está máscara sagrada Jerry Strada el emperador de Monclova hace ese cargo de él le pone aquí el cangrejo bien aplicado ahí está el cangrejo por parte de Jerry Strada contra la humanidad de máscara sagrada sometiéndolo y los rudos prácticamente se atumican la segunda caída para empatar la situación bueno pues aquí las acciones todavía no se definen perfectamente pero parece que los rudos se las van a llevar sometiendo ya ahí al hijo del santo había un foul previo a este toque de espaldas Pepe Tropicasas no sé si lo haya visto pero desde esta toma perfecta que nos manda Don Ramón Reyes lo vimos claramente pero evidentemente Pepe no lo vio Pepe Tropicasas vamos a ver esta evolución ayudado por las parcas se proyectaba en ese salto mortal hacia el frente para castigar a este que es Heavy Metal en esta repetición perfectamente estamos apreciando como están sometiendo a Heavy Metal sometían también ya al hijo del santo lo vamos a ver mientras aquí mandaban a volar bastante bajo a Máscara Sagrada ahí la desnucadora y después un cangrejo este es un cangrejo y esta es la historia de esta lucha perfecta donde estamos viviendo la emoción de las auténticas villanías de los rudos Andrés Maroñas definitivamente Jesús totalmente de acuerdo que entrada aquí en Celaya Guanajuato viendo como esta lucha ya se ha empatado en forma brillante el regreso de los rudos la gente viviendo todos los momentos una gente explosiva la gente metida en la lucha y la gente también dividida vamos a ver que es lo que acontece en la tercera caída están mejor parados los rudos sobre el cuadrilátero vamos a ver si esto lo aprovechan cuando ya hay sangre ahí en el rostro de Heavy Metal esto lo tienen que aprovechar cuando ha sonado ya el silbatazo para la tercera caída así es aquí una variante de la tabla marina que le pone psicosis a Heavy Metal mientras que este que es Jerry Estrada le clava los incisivos en la zona frontal para seguir sangrando al rockero mayor Heavy Metal al hijo del santo lo tiene la parca y máscara sagrada este es Heavy Metal ahí vimos a psicosis aquí vemos a la parca máscara sagrada en la lucha por querer arrebatarle al hijo del santo y por fin lo logra el hijo del santo ahí está girando para salir del cuadrilátero ahora el que está en problemas es este máscara sagrada lo llevan a los tensores le estampan el rostro aquí está el hijo del santo psicosis va a buscarlo sigue atizándole y asestándole golpes a diestra y siniestra Jerry Estrada sujetando del cuero cabelludo y poniéndole este látigo enorme a Heavy Metal patada que le acomoda lo tiene ahí tendido el hijo del santo sufriendo esta es máscara sagrada cuerdas de por medio tropicasas tratando de impedir que sigan con este tipo de castigos asestando contra los técnicos y los rudos están completamente dominados están desatados esto es el ajelarre este es el San Quintín el pandemonium la noche de Valpurgis esta es precisamente la noche del cancerbero la noche del macho cabrillo que se sucede aquí está precisamente como Jerry Estrada está total y en contra del príncipe del Heavy Metal ahí lo tenemos a Heavy Metal ya sangrando de la zona frontal en un duelo que parece de nunca acabar cuántas veces los hemos visto en estas condiciones sangrando inclusive en algunas ocasiones los dos pero ahora el que le ha tocado la de perder ha sido precisamente a Heavy Metal sometiendo a máscara se agrada el hijo del santo disminuido físicamente por tanto toma y daca entre rudos y técnicos lo que tiene sobre el centro del tapiz es precisamente a Heavy Metal y ahí está doble patada al plexo solar para que no se olvide ya aquí en Celaya parte de la cajeta sabrosísima también está la presencia de los rudos el que se enoja y se encrespa es el hijo del santo y tiene mucha razón no es posible que ahí los referis permitan que los tres rudos hagan lo que les dé la gana Andrés Maroñas y a él no lo dejen hacer absolutamente nada bueno sí pero él tiene que dedicarse a luchar a trabajar no a discutir con los referis pero ahí ya rápidamente hubo justicia de alguna manera y esto pues está dividido la lucha esta tercera caída muy pareja hasta el momento aquí se está desquitando ya el Jerry Estrada con Heavy Metal está abriendo la boca respirando profundamente ha perdido ya la condición y no es para menos vaya golpiza que le han dado a Heavy Metal ahí el chocolate está discutiendo con máscara sagrada cuidado porque lo pueden descalificar bien aquí viene nuevamente el emperador de Monclova proyectando a Heavy Metal contra las pequeñas botitas de la parca y de psicosis en malas condiciones ya este Heavy Metal el rostro patético sangrante pero los rudos todavía les falta más estos descendientes directos de los celtas de Atile de Temushin el aguerrido Gengis Khan y la patada que acomoda certera la parca nuevamente y muestra la sangre en la bota y baila al tiempo que mueve el esternón la pelvis los húmeros y los fémur al unísono va nuevamente Jerry Estrada llevando a Heavy Metal el castigo de psicosis ahí en la cuerda prima superior el chocolate amargo contándole al hijo del santo para que se salga del cuadrilátero y aquí sigue el castigo para este Heavy Metal que ha sido incontenible un foul un foul clarísimo por parte de Jerry Estrada y que nadie vio y esta es la forma de saborear la sangre de sus víctimas del emperador de Monclova el puma Jerry Estrada Jesús bueno pues aquí la emoción se ha vuelto un tanto semilenta porque el ritmo de la batalla es así un ritmo bastante rudo y poniendo las condiciones los integrantes de la trinca de la clínica del dolor ahí Pepe Tropicasas diciendo señores atrás de la raya que estoy trabajando Kevin Metal lucha por hacer el relevo porque pues está sangrante y cuando el vital líquido te sale a borbotones como le sale a él la capacidad física es menor y es sometido fácilmente por Jerry Estrada el puma el rubo de la televisión de aquí para allá y de allá para acá lo traen a Heavy Metal planchando y barriendo con él prácticamente el cuadrilátero llega el hijo del santo a repartir la justicia a manera de derechazos y golpes de antebrazo de Máscara Sagrada proyectan ahí al gran psicosis contra los tensores contra el poste que sostiene el cuadrilátero lo ingresa de bonita forma para decirle joven hay que aprender mucho para ser cuádruple campeón y esto es para que lo entiendas así se acomodan las ideas Andrés Maroño que forma de castigar por parte del hijo del santo a psicosis aquí está pidiendo el público otra, otra, otra y vamos a ver si la puede repetir aquí está en su apogeo nuevamente la está repitiendo y qué difícil es repetir ese castigo ya que lo tiene que buscar precisamente en la nuca aquí está proyectando a la parca estos momentos lo tiene que aprovechar Máscara Sagrada y nuevamente lo conecta ahora ya se prepara para volar pero está perdiendo instantes ahí importantísimos ahí Heavy Metal está fallando las patadas para Jerry Estrada aquí vemos mejor parado al rudo castigando de derecha está muy disminuido el técnico Heavy Metal el público pide duro duro pero no tiene las fuerzas no tiene las agallas para regresar porque ha sido castigado ahora se prepara ahí se perfila para volar pero la parca muy hábilmente ahí bien colocado ahora las patadas por parte de este psicosis aquí puede terminar la lucha pero en favor de quién? eso será lo importante estamos exactamente en los momentos de la tercera caída aquí está el vuelo mortal por parte de Máscara Sagrada contra la humanidad de psicosis y viene el vuelo también de la parca y este es el auténtico quineto del apocalipsis el vuelo mortal del hijo del santo la saeta de plata surjando los aires de este palenque de Celaya, Guanajuato el conteo fatídico de los 20 de rigor contra los técnicos el Chocolato Amargo sigue el aparca no deja subir al santo no lo deja incorporarse auténticos misiles scoop con los giros nucleares que tuvimos oportunidad de apreciar en estos vuelos hermosos el público grita heavy, heavy, heavy el puma Jerry Estrada ya se ha hecho esquina el emperador de Monclova deja que se mate solo este Heavy Metal que se estampa contra las cuerdas aquí está el giro de la muerte por parte de Heavy Metal Jerry Estrada sacando ventaja el golpe de antebrazo derribándolo parece que aquí viene ya el final para Heavy Metal el emperador de Monclova le pone martillo el brazo variante de tirabuzón ahí lo tiene parece que va a rematar con esto y aquí está Heavy Metal se somete Heavy Metal se somete y esto se acabó esto se acabó ya que ninguno de los gladiadores subieron al cuadrilátero después del conteo fatídico de los 20 de rigor y Jerry Estrada en el mano a mano somete a Heavy Metal por el emperador de Monclova se llevan el triunfo los rudos esta es la emoción la emoción de la caravana tres veces estelar triple A aquí vemos a este hombre que llegó y arrasó con sus adversarios especialmente los que se llaman Heavy Metal se lo acabó y aquí la parquiña está pidiendo tu autógrafo mi parca porque tú eres mi ídolo vamos a ver este vuelo magnífico tope suicida para llevarse ahí a psicosis vaya manera de entregarse vaya forma de darse todo y con todo la parca que también no tiene alas pero si agallas para ser gran luchador y que decir del hijo del santo que entre segunda y tercera volaba cual si fuese águila real se llevaba la parca los momentos finales venían aquí entre Jerry Estrada y Heavy Metal aquí tienen ustedes como hay aficionados para ambos bandos esta es la emoción de la caravana tres veces estelar les estamos llevando la magia muchísimas gracias a nombre de todo el equipo humano técnico de iluminación de audio de video en los comentarios Andrés Maroñas Ramón Castillo todos desde luego dirigidos bajo la batuta maestra de Ramón Reyes Calderón director de cámaras y artista ciento por ciento de los movimientos camarográficos muchas gracias a nombre de un servidor Jesús Úñiga los invitamos para que sigan ustedes con la imagen deportiva de Televisa no 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 no